Bueno, vamos a continuar ahora con las operaciones del cierre, del fin del ejercicio. Es cierto que en el último vídeo ya vimos lo que era el IVA, el IVA ya del cuarto trimestre, pero el IVA no se considera como una operación de cierre, es una operación de cierre de trimestre, ¿vale? Cuando tú liquidas el IVA trimestralmente, pero ahora empiezan las operaciones de cierre contable, ¿vale? Y, bueno, ya me he adelantado, lo he preparado todo y vamos a ir comentando cómo se haría el cierre, ¿vale? Antes de nada, quiero irme a un asiento que tenemos un poquito más arriba que uno de mis alumnos, revisando un poquito el... haciendo lo que es el ejercicio de simulación contable, ¿vale? Una alumna, Patricia, buenísima, la verdad, me comentó que había un error... y es un error muy tonto, o sea, es curioso. En ese vídeo, en el vídeo en el que yo he hablado de la operación 26, que era una operación en la cual había un anticipo de cliente, ¿vale? Comenté el típico error que soléis cometer. Y mira, ¿por dónde? Lo cometí yo. O sea, ¿vale? ¿Qué sería ese...? O sea, lo dije bien, pero lo hice mal, ¿no? Hice el mismo error, cometí el mismo error que vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando hay un anticipo y... o sea, una aplicación de un anticipo, una factura, porque previamente antes ya ha habido un anticipo, una factura de anticipo, y hay que descontarlo, sea de compra o sea de venta, la factura, pues el IVA... Hay que tener mucho cuidado porque el IVA sería la suma de todas las cuentas de ventas de mercadería, o envase y embalaje, si lo hubiera, ojo, menos los 500 euros. Y a esa diferencia le aplicamos el IVA, ¿vale? Aquí tengo cuidado con el error. En el vídeo calculé el IVA sin tener en cuenta el anticipo, lo dije bien, pero lo hice mal. ¿Ya está corregido? Sorry, ¿vale? Tened cuidado con eso, de verdad, ¿eh? Es un error muy común que, ojo, en un programa de contabilidad no ocurre, pero cuando trabajamos en Excel o en papel suele ocurrir y... y es cierto, ¿no? Bueno, muy bien, Patricia, ¿eh? Fantástico. Vale, a partir de ahora empezamos con... bueno, con la operación de fin de ejercicio. La primera. Ya tengo varios vídeos en una lista de reproducción sobre las operaciones de cierre que iré completando incluso en segundo, porque en segundo hay muchísimas operaciones de cierre que se añaden a lo que nosotros ahora estamos haciendo. Ya lo dije en su momento, una operación de cierre, ahí está el buen contable, el contable detallista, porque meter datos, contabilizar operaciones comerciales es sencillo, pero el buen contable es el que deja la contabilidad bonita. ¿Y cuándo se deja bonita? En el cierre del ejercicio, ¿vale? Bien, mirad. Lo primero, la regularización de la mercadería. Ya tengo vídeos sobre eso, ¿vale? ¿Cómo se regularizan? El proceso de regularización consiste en dar de baja las existencias iniciales. En este caso no hay. No hay existencias iniciales porque hemos comenzado una empresa de inicio, ¿vale? Y el segundo asiento son dos asientos. Bueno, uno o dos, depende, en este caso solo uno, porque no hay existencias iniciales y no hay que darlas de baja. Pero el segundo asiento es dar de alta las existencias finales. Como en este caso sí que hay existencias finales, las damos de alta y hacemos el segundo asiento que teníamos aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿De dónde saco yo esta información? Vale, la cuenta 300 mercaderías, yo como he decidido en este ejercicio hacer subcuentas para trabajar con las subcuentas, ¿vale? Tengo dos productos, pues dos cuentas de mercaderías. En este caso tendríamos dos valores. ¿De dónde los saco yo? Mirad, de la ficha de almacén. Si me voy a la ficha de almacén, tengo aquí mis dos fichas de almacén. Una por criterio FIFO, la otra por PNP, precio medio ponderado. Y lo único que tengo que hacer es irme al final, ¿vale? Las existencias finales serán la suma del total al final de la ficha de almacén. En este caso tengo, fijaos, ya nada, tengo una pala a 90 euros y 10 palas a 91,58. La suma de los dos será las mercaderías para la existencia final. Y las palas Belcher, que es la mía, con la que yo juego, ¿vale? Son 12 a 81,86, pues esa es la cantidad. Por lo tanto, las existencias finales, ¿vale? Serían estas dos. A variación de existencia. Ya sabéis que la variación de existencia es una cuenta que surge ahora, surge al final, cuenta del grupo 6, pero cuidadito. Porque la cuenta del grupo 6 puede tener saldo deudor o acreedor. Puede actuar como un gasto o como un ingreso, depende. Yo, por ejemplo, ojo, y que no se olvide crearla, porque muchas veces otro error es que cuando llegamos al cierre del ejercicio, aparecen cuentas nuevas y no las llevamos al mayor. Error, ¿vale? Fijaos, nos vamos a cuenta de gasto y aquí tengo la cuenta de 610, donde la tengo, aunque o igual me la he llevado, perdón, a lo mejor me la he llevado a ingresos porque actuaba como un ingreso. Mirad, la he puesto con ingresos. Porque coincide que su saldo es deudor. Oye, pues actúa como un ingreso. A ver, es una cuenta de gasto, pero yo la he metido como ingreso para luego no liarme, ¿vale? Y para que no lia, o lia sobre todo a vosotros. Bueno, tener en cuenta eso. Esa cuenta un poquito, cuidado por ella, ¿eh? Vale, pues nada, tenemos la cantidad y listo. Ya hemos regularizado la mercadería. El por qué, qué objetivo tiene, eso hay un vídeo de verdad, verlo, lo que es regularización de mercadería, eso creo que son dos vídeos, y explico, aparte de cómo se hace, que es lo que acabamos de hacer, el por qué y qué información podemos sacar de la mercadería, ¿vale? Sobre todo el cálculo del margen comercial de la empresa. ¿Qué se podría hacer, ¿vale? Bueno, se podría hacer y casi que podríamos hacerlo, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. Venga, voy a ponerlo aquí. Margen comercial, margen... Margen comercial, más o menos, siempre se habla de resultado de la compra-venta. ¿Eh? La venta con B, ¿dónde va eso? Por Dios, compra-venta. Vale. ¿Cuál es el resultado de la compra-venta? Sería las ventas menos, menos, voy a poner aquí para que, ¿vale? Las compras, ojo, más o menos, más o menos, variación de existencia, variación de existencia. Ese sería el cálculo del resultado de la compra, de la compra-venta, ¿vale? Las ventas, las cuentas 700, voy a ponerlo aquí arriba. Nos iríamos a los saldos de las cuentas 700, ojo, menos los descuentos comerciales, no los descuentos financieros, ¿de acuerdo? Eso estaría dentro de otra categoría. Compra, las cuentas 600, menos sus descuentos, evidentemente. Y la variación de existencia 610. Pero, ojo, las 610... Estoy viendo un poco el resultado de la compra-venta. Lo que quiero ver es que veáis qué utilidad tiene también el hacer el resultado del ejercicio. Perdón, la regularización de las mercaderías, ¿vale? Pues, fijaos, mirad. Vamos a verlo, vamos a verlo aquí. Ojo, la variación de existencia, positivo o negativo, ¿cómo será? Pues, depende. Si actúa como una venta, será en positivo. Si actúa como una compra, será en negativo. En este caso, actúa como una venta, porque tiene saldo deudor. Bueno, pues, será positivo. Vamos a verlo. Oye, ¿cuál es el saldo de las cuentas 700? Voy a poner igual y lo voy a hacer. Mirad, vámonos a cuenta de ingresos. Y me dice, aquí tengo esta cantidad, más esta cantidad, más... Ojo, ¿esto pertenece a mi actividad comercial? No, no, porque no es propia de mi actividad comercial. Por lo tanto, no lo tengo en cuenta, ¿vale? ¿Venta de envase y embalaje? Sí, 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 porque son de mis productos, pues también lo incluyo, ¿vale? ¿Otro gasto financiero? No es de mi actividad comercial, por lo tanto, estas dos cuentas no se incluyen. Si hubiese descuento, lo restaría, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a ver las compras. Vámonos a las compras. Gastos. Dice, oye, tenemos gastos nada, nada... 600, ¿vale? Compras de mercadería, más. Tenemos compras de Belcher, también. Tenemos telefonía, reparaciones... Mira, un descuento sobre ventas por punto pago, sí que lo tenía. Ahora lo modifico, ¿vale? No hay nada más, no hay nada más, otros tributos, no hay nada más... Vale, vale, perfecto. Pues en este caso no había descuentos, ¿vale? Sobre compras. Vale, perfecto. Ojo, aquí, cuidado, que sí teníamos... Que lo habíamos puesto con los gastos, ¿eh? Aquí está, fíjate, la 706. Una cuenta que en principio, grupo 7, pero realmente actúa como un gasto. Por eso la puse aquí. Pues entonces, le resto. Vale, 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 vale. Un descuento sobre ventas... ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Perdonadme! Descuento sobre ventas por pronto pago. Descuento financiero. No lo voy a tener en cuenta. No lo tengo en cuenta. ¿Vale? Perdóname, no lo tengo en cuenta. Ni mucho menos, lo acabo de decir, ¿vale? Y ahora sería más o menos variación de existencias. Son 1.988, pero la variación de existencias, ojo, es positiva. ¿Por qué? Porque actúa como un ingreso. Pues le pongo más esta cantidad. ¿Vale? Perfecto. Vale. Pues, ¿cuál sería el resultado de mi compra-venta? Pues sería esto menos esto más esto. Tendríamos 7.781,13 euros. ¿Qué significa eso? Significa que de mi actividad comercial, es decir, exclusivamente mis ventas de mis productos o servicios de mi actividad comercial, menos las compras relacionadas directamente con esos productos y servicios, más o menos variación de existencias, me da un resultado de 7.781,13. Ese es el resultado de mi actividad comercial, ¿vale? Entonces, yo ahí puedo calcular el margen comercial sobre lo vendido. A ver, ¿qué rentabilidad estoy teniendo sobre mis ventas? Ojo, siempre comercial. Si tened en cuenta el resto de gastos que están en la cuenta 62 o resto de ingresos, ingresos extraordinarios, ingresos financieros, ya veremos lo que es la cuenta de resultados, ¿vale? Pero mi actividad de compra-venta pura y dura me ha arrojado este valor. Solo, exclusivamente, ese valor. Un segundito, que vuelvo ahora. Bien, perfecto. Seguimos, perdón, ha sido un lapsus. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Oye, tenemos aquí un valor, un resultado. Decir, oye, yo he vendido 17.680 euros, pero he tenido gastos por compra directamente imputables a mi actividad comercial, directamente relacionados, de 11.000 y pico, al menos la variación de existencias, me supone un resultado de la compra-venta. Esto me puede también valer para decir, oye, de 7.000 entre los 17, pues resulta que estoy teniendo un margen en la venta del 44%. Del 44%, es decir, de todo lo que yo vendo, el 44% es beneficio directo de la compra-venta. Tengo un margen comercial en un principio interesante. Interesante, un 44%. Ojo, interesante depende. Ya os dije también, y si no lo comento ahora, depende del sector. Cada sector tiene un margen comercial con el que tú te tienes que comparar. O sea, no es igual el sector del transporte, que el margen es mínimo, o sea, es muy bajito. El transporte es mucho trabajo y poco beneficio. Yo he estado trabajando en una empresa de transporte, en este caso Transporte Urgente. Fantástico. La empresa que era ASM durante muchísimos años. Y era muchísimo trabajo y márgenes muy... Pero es que el sector era así, ¿vale? El sector era así, ¿no? Y otros sectores, pues, tienen unos márgenes muy, muy, muy elevados, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Ojo, márgenes comerciales. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis una forma de calcularlo. A raíz también con esta información que tenéis, ¿vale? Bien. Llevamos 11 minutos de vídeo. Vamos a comentar la siguiente operación de fin de ejercicio. ¿Qué serían los gastos anticipados? La periodificación de gastos o ingresos. En este caso, tenemos un gasto. Ya vimos que lo que son los... Bueno, voy a conectar lo que es la tablet y vamos a hacer ese cálculo, ¿vale? Un segundito. Ya lo tengo todo preparado. Mira, si nos vamos a la operación 23, que era del alquiler, resulta que pagamos 1.500 euros de gasto de alquiler, pero, ojo, pertenecían a tres meses, ¿vale? Tres meses. Vamos al jambuar. Es decir, yo pagué el mes de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero, ¿vale? Y pagué 1.500 euros de gasto, ¿vale? De gasto, ojo. Nada de IVA, veo el gasto. Y retenciones tampoco, lo que veo es el gasto. ¿Qué ocurre? Esto correspondía a 500 euros, 500 euros, 500 euros, ¿vale? Cada mes de diciembre, no febrero, 500 euros. Pero yo lo pagué por anticipado. Y esto, señores, es un gasto. ¿Qué ocurre? Que yo estoy, en principio, imputando un gasto al año 2010... Uy, no sé en qué año estábamos. Oye, tantos ejercicios, tantos vídeos que hace uno que no me acuerdo. El que fuera. Vamos a poner 2019, ¿vale? Es para no perder más tiempo porque el tiempo es oro, ¿no? ¿Vale? Vale, pero, ojo, yo no puedo imputar principio de bengos. Yo no puedo imputar 1.500 euros a 2019, ¿no? Tengo que imputar 500 nada más. 500, solo 500. Porque los otros 1.500 corresponden al año 2020. Es gasto imputable al año 2020. Bueno, pues nada. ¿Qué hago? Periodifico. ¿Cómo periodifico? Le resto a 1.500, pero tengo que restar 1.000, lo que corresponderá al año siguiente. Y me quedarían en la cuenta solo 500. Vale, vamos a verlo. En el proceso de periodificación tenemos 1.000. ¿Por qué? Porque yo al gasto, que eran 1.500 en el debe, le pongo 1.000 en el haber. Y la diferencia del saldo, que es 500, justo el gasto que corresponde al año 2019. ¿Y qué hago? La contrapartida 4.80, gastos anticipados. ¿Qué es el gasto anticipado? Señores, esto, una mochila. Yo meto en mi mochila el gasto, en la 4.80, que es esto, me lo he hecho a la espalda, me voy, y cuando me voy al año 2020, y el año 2020, que corresponde 1.000 euros de gasto, yo hago así, abro y saco 1.000 euros de gasto. ¿Y los meto en qué año? En el 2020. ¿Entendéis? La 4.80 es mi mochila. ¿Vale? Para que lo entendáis, ¿no? Ese es el gasto anticipado, me lo llevo al año siguiente. También tengo un vídeo sobre la periodificación, por eso también he ido un poquito más rápido. ¿Vale? A partir de ahora, en el siguiente vídeo que hagamos, hablaremos sobre las amortizaciones que hay en este ejercicio. ¿Vale? Reclasificación no he preparado para en este ejercicio, pero bueno, comentaremos un poquito, y hablaremos del cierre y el impuesto de sociedades. Bueno, eso os dedicaré un vídeo exclusivo para eso, que eso tiene fantasia. Aunque lo damos a nivel pequeño, pero tiene historia. Y luego ya el cierre del ejercicio, ¿vale? Bueno, pues cortamos y continuamos con el siguiente vídeo, ¿vale? Ánimo. Adelante. Adelante. Adelante.